Pago, tiempo latín Huicio empieza por la casa, espada y fuego, sin desaliento Se correga su palabra, para que se hace lo que ella graba No puedo negar tu voz No puedo negar tu voz No te soy sin ti, te quiero morir Solo es perfecto, lléveme a mí No puedo negar tu voz No puedo negar tu voz No puedo negar tu voz Quiero llenar tu voz Quiero escúchate a ti Y somos hermosas En el camino de ti Voy a cuidar tu amor Cero a mi posible corazón No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz Amén Gracias.